principio para la vida número 3 no fuerces a los demás ni siquiera a los niños por ningún medio en absoluto a adoptar tus puntos de vista ya sea por autoridad amenaza dinero propaganda o incluso educación sin embargo por medio del diálogo compasivo ayuda a los demás a renunciar al fanatismo y a la estrechez dich nadam muy buenos días te doy la bienvenida al día 9 de estas tus meditaciones diarias de este mes de febrero ya sabes que puedes realizar estas meditaciones en cualquier otro mes que desees si estás trabajando las emociones se sugiere siempre hacerlo a principio del programa porque es la manera más correcta y directa de empezar a purificar nuestros pensamientos para lograr una verdadera concentración y una manera de subir nuestra vibración para poder concentrarnos es importante recordar que somos energía y que en este mundo de la energía se considera que no existe ni el bien ni el mal lo que consideramos mal son sucesos puestos en nuestro camino para nuestro crecimiento y aprendizaje pero lo que sí existe es alta y baja vibración somos energía vibrando a un determinado nivel vibratorio a una determinada frecuencia vibratoria y el hecho de sanar emociones hace que eleves tu vibración que subas tu vibración en el canal puedes buscar un vídeo que se llama siete pasos para subir tu vibración que te ayudarán a lograr subir esta vibración y lograr trabajar varios aspectos que te van a permitir subir tu vibración y poder concentrarte mejor en tus prácticas diarias de las prácticas diarias de meditación bien comenzamos toma tu postura correcta coloca tu espalda erguida lo más cómodo que puedas en una posición digna y prepárate para iniciar tu trabajo de respiración trae tu mente a este espacio-tiempo usa tus cinco sentidos usa el sentido que más te ayuda a estar aquí en el aquí y en el ahora por ejemplo el sentido del olfato siente los aromas que haya tu alrededor si colocaste incienso concéntrate en el aroma del incienso como es suave fuerte qué aroma tiene concéntrate en los colores a tu alrededor las texturas todo eso te comienza a traer poco a poco a tu momento presente a estar en atención plena en el aquí y en el ahora que es el mindfulness o atención plena que es otro estado de conciencia y visualiza tu triángulo al frente para comenzar tu primer respiración un triángulo brillante con una bolita luminosa en la punta de arriba tomas aire baja a la derecha dos a la izquierda tres vuelve a subir a la punta uno dos tres retén suelta suelta con esa sensación agradable de saber que estás expulsando energías negativas de tu cuerpo que estás limpiándolo que estás trayendo prana que es la energía única y absoluta del universo a tu cuerpo no es solo oxígeno recuérdalo y ahora hace esa pausa de observación de tu cuerpo sonríe respira ve despacio respira y se uno con el aire que respiras respira para renovar todas las células de tu sangre respira y verás la impermanencia que es la vida respira para que tu dolor fluya respira para que la комментарia los sentimientos van y vienen como nubes en un cielo nubloso la respiración consciente es tu ancla visualiza nuevamente tu triángulo y toma aire llevándolo hasta tu parte abdominal inhalando por la nariz exhalando por la boca uno infla tu abdomen como un globo dos suavemente tres, suelta suelta odios, resentimientos rencores limpia tu cuerpo llénalo de amor propio reemplaza ese espacio vacío que estás dejando con cada respiración con energía positiva con amor hacia ti mismo una emoción por sanar es trabajar el perdón trabajar el perdón es entender que nadie te ha hecho daño que todos los que pensaste que te habían hecho daño en algún momento son solo maestros que han sido puestos en tu camino para tu aprendizaje para tu crecimiento todo es evolución jamás vas a dejar de encontrarte maestros no tienes nada que perdonar nadie puede hacerte daño solo están ahí solo están ahí para enseñarte grandes lecciones búscalas entiende en cada situación que no has perdonado que es lo que tienes que trabajar y encontrarás el perdón observa observa a todos los que crees que en algún momento te hicieron daño y trabaja el perdón envuélvelos en luz y sana tus emociones recordando que una flecha de odio tiene dos puntas y siempre te lastima más a ti que a los demás trabaja hoy el perdón toma otra respiración suave profunda una emoción por sanar es trabajar el perdón uno dos tres invádete de perdón de luz sanadora para tus emociones y suelta y queda en paz sabiendo que estás entendiendo el proceso de la vida y que te perdonas no solo a los demás sino a ti mismo a ti misma poco a poco hemos llegado al final de tu práctica de hoy haz una respiración libre suave profunda para comenzar a abrir tus ojos para estirar tu cuerpo para dar gracias y para tener presente que este mes debes tener el trabajo de tus emociones durante todo el día obsérvalas abrázalas trabaja hoy todo el día el perdón gracias ten un hermosísimo día namasté el perdón el perdón lo que nos haces en tu también